Hola amigos, otro día en la Patagonia chilena. Hoy día vamos a la base del mirador de Torres del Paine. Allá. Así que, ya saben, a suscribirse con haberle ido para arriba, seguirme en mis redes sociales y a disfrutar de todos estos bellos paisajes. Vamos. A punto de cumplir casi 3 kilómetros, en casi 40 minutos. El día está bastante fresco, está muy agradable y totalmente despejado. Ya llevamos casi ya 50 minutos caminando. Ha sido la primera subida y hemos puesto rápida. Que por eso estoy un poco agitada, pero vamos estupendamente bien. Así viene otra subida ya. Voy con la mitad del grupo del tour y el resto sigue atrás. Todavía falta mucha gente que va atrás y ya va el día adelante. Ahí estamos viendo qué más viene por el camino. Así que, continuamos. Miren esto. Recién cumplí la hora de caminata. 420 sobre el nivel del mar, hasta ahora. La última subida estuvo algo extenuante. Pero todo bien. Nuestro guía va atrás. Vieron personas que se atrasaron un poco, así que... Está esperándolo y... Veo al resto del grupo la libertad de seguir adelante. Así que, aquí estamos. Esto es totalmente hermoso, la Patagonia. Y eso que todavía no llegamos... A la verdadera atracción de hoy día. Vamos a ver qué tal. Let's go. Ya estamos llegando al sector chileno, al campamento chileno. Y se nos empieza a aparecer el verde ya. En la cordillera de Paine. Los Paine. Acá están. Todavía no se ven, al fondo. Ahí ya están. Wow. Muy gratificante esta hora de la caminata. Este es el premio. Qué hermoso. Hasta ahora, si les gustó el video, por favor... No olviden suscribirse. Dedito para arriba. Sígueme en mis redes sociales. Y compartir este video... Con todos sus contactos. Sí, sigamos con este recorrido. Por fin viene bajada. Y abajo está el río Paine. Hermoso. Simplemente hermoso. Y ya tenemos un glaciar al fondo. El nombre más rato se lo preguntará el guía. Para colocárselo abajo en la descripción. Atención, amigos. La hermosura que se nos viene ahora. En unos par de metros más. Aquí, de hecho, se están sacando fotos. Estamos en el Paso de los Vientos. Hermosa, ¿no? Ahora viene... Dura bajada. Mira. Dura bajada. Es espectacular. Ahí a todos los senderistas. Espectacular. Ya estamos llegando al campamento chileno. En una hora treinta. Casi seis kilómetros desde la portería del último... De la bienvenida de Laguna Amarga. Así que... Por primera vez en el campamento chileno. Vamos a ver qué tal. Chichichich... Ya salimos del refugio chileno, vamos a adentrar hacia una parte mucho más fácil, acá que estamos a la orilla del río. Y entraremos ya hacia un bosque, una caminata de alrededor de una hora más o menos. Después de eso ya viene el ascenso hacia la base de las torres y nos deberían quedar, llevamos ya 6 kilómetros, nos deberían quedar unos 5 más, 5 más aproximadamente. Una hora a una hora y media más, yo creo, muy rico. Así que aquí vamos, ya comimos algo ya en el campamento chileno, está lleno de gente. Mucha gente ya terminando la W. Muy cansado de algunos otros como nosotros acá recién empezando, no es tan mentira. Y eso, amigos, eso le puedo contar hasta acá, nos estamos metiendo ya en el bosque. Y lo podemos ver. Es hermoso. Ah, y una brieja, hace ya un poco más de frío acá, donde nos adentramos a la sombra. ¡Gracias! 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 Es espectacular. Ahora solo estamos a 45 minutos del envirador a base de las torres, así que llegamos hacia allá. La última parte es un agarreo, pero que pesa en el revés. Miren lo que tenemos ahí, los cuernos de España. Llegamos. Sin duda, una de las 8 maravillas del mundo. Vale la pena más de 3 horas de caminata. Ahora solo a disfrutar, a tomar agua, a comer algo y después a sacarse muchas fotos. Estupendo. Lo hicimos. Ya vamos de vuelta a nuestra caminata ya. Salimos así como alrededor de 2, 3 horas. No, 2 horas ya desde la base de las torres. Pasamos a descansar un poco en el campamento chileno, a comer algo. Y ahora ya nos queda alrededor de menos de una hora hacia donde está nuestro bus para retornar a Puerto Natales. Hasta ahora la caminata ha sido muy extenuante. Hay que venir con su, bueno, sándwich, yo creo. Porque da mucha hambre acá. Da mucha hambre. Es un trekking de más de 20 kilómetros, casi 23. Solamente pude grabar la ruta con el reloj de ida porque si no se me iba a acabar la batería. Pero seguramente ahí se los compartiré en la ida. Y espectacular. No, no hay palabras para describir lo que es estar en el Parque Nacional Toros del País. Sin duda con ganas de más. Sin duda con ganas de volver a hacer la WB. Con ganas de participar en Ultrapainer. Wow. Esto solamente es el inicio. Es el inicio, nada. Y eso amigos. Si hasta ahora les gustó el video por favor a suscribirse. Ponme un dedito para arriba. Y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos.